La violencia de género La violencia que no se ve y a veces la que sobresale a simple vista. Estamos siendo testigos de una alta incidencia del maltrato y violencia a todo nivel. Lo que parecía ser un sentimiento compartido de amor y un proyecto común, se convierte en una terrible pesadilla para un determinado miembro, en este caso, la mujer dentro de la convivencia de una pareja. El maltrato es una forma de agredir a las personas o causarles algún tipo de daño. Existen varias clases de maltrato, pero ahora nos referiremos a dos de ellas. La primera, el maltrato psicológico. El mal que sobrevive en nuestro medio, tan escurridizo como el agua, tan imperceptible como el aire, tan doloroso como el fuego, que se convierte en una terrible pesadilla si no se pone un alto en el momento preciso. La renovada legislación penal española, de abril del 99, reconoce el maltrato psicológico habitual como tipología delictiva en causas de violencia familiar. No obstante, pocas son las ocasiones en que se puede demostrar judicialmente su presencia y grave incidencia en la salud de la mujer maltratada, ya que el maltratador psicológico no usa de la fuerza de sus manos o piernas, no utiliza objetos para golpear, no agrede sexualmente. Queda un largo trecho en el camino hasta su erradicación en el que habrá que combatir con las armas de la legalidad y una mayor educación que aporte modelos de compromiso social para superar las desigualdades de la persona en el reparto de los roles en el hogar, pareja y familia. Para ti, mujer, quizá hayan pasado muchos años hasta que pudiste descubrir el origen de tu malestar, de tu tristeza, de tus miedos, de tu ansiedad. A veces se disfraza de cariño, en ocasiones exagerado, de atenciones con frecuencia desbordantes, en demandas que interpretas como amor, como un querer, celos en principio divertidos que se convierten en insoportables. Pero un día te paras porque has escuchado en la radio, o visto en la tele, o leído en el periódico, o simplemente porque un conocido lo dijo, y hablaban de ello, maltrato psicológico. No ligado necesariamente a violencia física alguna, más lento, más sutil, más silente, difícil de detectar, pero no menos insidioso y a veces más destructivo. Entonces, es tiempo de reaccionar y preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dispongo realmente de ella? ¿Forma parte de lo cotidiano que me insulten, que me infravaloren, que me critiquen? Descubre si este tipo de trato es el que quieres. Defiende tu derecho a ser tratada con dignidad, con cariño y, sobre todo, con mucho respeto. Para recrear esta introducción, a continuación presentaremos la obra teatral María Elena, resumida en pequeños actos que extractan un poco de la realidad que algunas personas viven con relación a maltrato psicológico. Gracias. 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 Adrián y Noelia escondidos muy asustados llorando y llorando.